Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy TrickDog y hoy vamos a traer contenido PvP. Esta es una batalla de mundo abierto. Les recuerdo que el PvP en Tomb Raider se ha dividido en batallas de mundo abierto, que es lo que vamos a ver a continuación, el PvP de clasificatoria y el PvP de Battle Royale, que es el último contenido que ha llegado al juego. También tenemos un PvP de duos, pero es solamente para eventos, así que ese no cuenta. Así que puntualmente tenemos PvP de mundo abierto, PvP de Battle Royale y PvP clasificatorio. Ahora estoy con dos compañeros con los que estuvimos realizando el PvP y estuvimos haciendo unas cuantas combinaciones con diferentes tipos de armas. Lo traje al canal debido a que algunas personas me han preguntado y cómo es el PvP y hoy fue la última vez que me preguntaron, así que ya está acá. Les voy a mostrar las armas que estuvimos utilizando en ese combate para que sepan más o menos las personas que están muy relacionadas con el juego, sepan más o menos de qué vienen los poderes y qué nos están realizando y qué tipo de armas son. Entonces, ¿qué vamos a ver? Las armas que se utilizaron en estas batallas son las siguientes. Vamos a ver los personajes. Son, se utilizaron el arma de Linje, Saki Fuba, Nemesis, Avaiju Ekui, Meril, Samir. También se utilizó a Hei, que se llamará Tsubasa en la versión global. Y también se utilizó el arma de Fridge, que es esta chica de acá. Y estas son las armas que se utilizaron en el desarrollo de todo este combate. Así que espero que lo disfruten. Si alguien tiene alguna duda o consulta con respecto al contenido PvP, no se preocupen porque pronto traeré una guía completa sobre todo lo que tiene que saber sobre este tema, que es muy importante en este juego. Así que estando todo dicho, vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!